Bienvenidos gente a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a probar, como bien lo habéis visto en el título, Pro 100 Sobre qué va esto de Pro 100 Pro 100 es... bueno por cierto, espera, 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 espera Seguidme, seguidme, Javier pensé que 18, 18, 18, 18 Seguidme, después 119 seguidores gente Estamos a punto de los 120 ¿Qué más os tengo que contar? Bueno, clips aquí Eh, 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 eh Pro 227 porque me han hecho 4.000 clips Bueno, igual, muchísimas gracias Vamos, que va sobre Pro 100, no, Pro 100, Pro 100, lo siento gente Y bueno, pues os explico un poco en el vídeo sobre qué va, os explico... juego un poco y estaba en directo Entonces, un besito y espero que os guste el vídeo, espero que os encante, un abrazo Y, si es así, dejad un like, suscribiros y no paréis Vámonos, adiós ¿Qué es el Pro 100? Vale, el Control Pro 100 es un juego Bueno, un tipo de juego de Fortnite En el cual somos 8 contra 8 Y cada vez que matas a una persona te dan moneda ¿Qué hago con los equipos desactivos? Vale, sí, me he puesto mundo rendimiento Porque, no sé Me parece que... Bueno, pues Cada vez que vas matando, como bien veis, me dan 50 monedas Y con monedas se pueden comprar Cosas mejores que las que te dan Al principio, ¿vale? No creo que lo hay, tío Bueno Bueno, pues va sobre esto Es una pelea De 8 contra 8 En la cual, pues, cada vez que matas Se dan 50 monedas ¿Entendéis o no? ¿Veis? Si entendéis, pues oye Bueno, por cierto Os voy a ir comentando un poco El... Los... Seguidme en Twitch He pensé que es 18, 18, 18, 18 En plan Muerto 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 Hostia, hubiera estado súper guapo darle esa Muerto, muerto, muerto Pero bueno Lo que os sigo contando Que el juego está guapo Y bueno, os lo recomiendo No el Fortnite Sino el modo de juego ¿Vale? Vale, es que Después la gente se te puede meter En tu... En tu base Que es lo... No sé lo malo que hay Tampoco es malo Porque viene bien a veces Meterse en la base de los rivales 250 monedas tengo ahora Para coger un RPG Hacen falta 260 Si no me equivoco 200 150 150 Monedas tengo ahora Pues Aquí arriba No se atreven a subir Porque arriba los violamos Porque este territorio es nuestro Ese está un toque Por ejemplo Bueno, pues eso Sobre esto va Base de juego La verdad os lo recomiendo Está muy guapo jugarlo Y es chulo Con vuestros colegas Lo podéis jugar Pasa que hay veces Que os meten en equipos diferentes Y hay veces que os meten En equipos juntos Depende Otro muerto Y aquí La puerta es que viene alguien hoy Y aquí